Omar Julián Leal Nació en Bucaramanga hace 23 años. En 2013, Julián Leal tuvo la mejor temporada en sus 3 años de competencias en la categoría GP2 Sirius. Logros. Dos podios. Un segundo y un tercer lugar. Dos vueltas rápidas. Cinco top 5 y ocho top 10. En Bélgica, obtuvo su primer podio del año al terminar segundo y luego viajó a Italia. Allí repitió podio al cruzar la meta en el tercer lugar. Y cerró su temporada en Abu Dhabi. Con un top 10. Julián Leal fue el piloto con mayor número de posiciones ganadas durante el campeonato. Por sus logros, profesionalismo y talento, el colombiano apunta en corto tiempo a ser parte de la Gran Carpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!